Ay, 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 ay. Y efectivamente, bueno, tenemos acá a Karen Dejo. Yo quiero aclarar algo, de verdad. El día de ayer, luego de la caída de Karen Dejo, yo me acerqué y le vi el pie que realmente estaba hinchado. Luego de la caída de Yamila, yo me acerqué y dejé que los doctores se encarguen de hacer su trabajo nomás. Pero, Karen Dejo... Yo quiero mejor que tú nos digas, la verdad. Gracias por estar acá nuevamente. Lo que pasó el día de ayer, a todos nos asustó muchísimo. Pensamos que podía haber sido algo incluso más grave de lo que creo que... Bueno, ya me contaste un poco lo sucedido, lo que te ha dicho el doctor. A ver si le puedes explicar un poco a tus fanáticos. Bueno, ante todo, buenas tardes. Quiero agradecer a toda la fanificada del equipo rojo, el equipo verde que se ha preocupado con mí. Y gracias a Dios me ha pasado mayores. No ha habido ruptura de hueso. Sí es un esguince de tercer grado que tengo que estar en total reposo cerca de dos semanas y un poquito. Dos semanas y un poquito más. O sea, estamos hablando de tres semanas para curarte al 100%. Sí, Renzo. Uy, 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 uy. Terrible baja para la nación. No, totalmente de acuerdo. Además aún, hablando de Karen Dejo, que es una competidora muy, muy buena. Así es, señor. Creo que está haciendo muy bien su trabajo para la nación. Jefes, ¿qué va a pasar con Karen Dejo? ¿Qué va a suceder? Porque en el caso de Yamila, bueno, ya la hemos recuperada. Bueno, ya nos ha dicho que está recuperada, ¿no? No, no, no podemos dar mucho más allá. Pero está, creo, apta para la competencia. Pero en el caso de Karen Dejo, es obvio que va a tener que abandonarnos por lo menos tres semanas para recuperarse. Así es, señor Schuller. No se preocupe. Karencita, ¿cómo está? Bien, jefe, muchísimas gracias por su apoyo también. Gracias por su preocupación. Definitivamente nos asustó. Yo también me asusté mucho y créame que voy a hacer todo lo posible para recuperarme en el menos tiempo posible. Quiero estar aquí en combate con todos ustedes, con el cariño que siempre me dan día a día. Pero por ahora, el reemplazo que usted tendrá, 16 veces campeona mundial en su categoría, a la altura de Karen Dejo. Señoras y señores, estar aquí en combate, la campeona de campeonas, Valentina Chevchenko. Valentina Chevchenko. Dios mío, Valentina. Se necesitaba alguien que estuviera a la altura, una combatiente dispuesta a dejarlo todo en la cancha. Y aquí mejor que Valentina Chevchenko. Campeona de Muay. Ya ha estado con nosotros antes y nuevamente regresa aquí a combate. Y ha demostrado ser una gran combatiente, señor Zulio. Además, coincidentemente, el jefe ha estado hoy en la nación, antes de color verde, y ahora igual, de la misma forma, apoyando a la nación verde. Israel enamoradísimo, como siempre, ¿verdad? Pues, Israel, Yamila, saluda a Estefan y saluda a Lisette. Valentina, bienvenida. Gracias por estar acá. Vaya a saludar. Oye, gracias de verdad, Valentina. Hace poco he estado en Tailandia. ¿Estuviste, me equivoco? Yo estuve en Tailandia por cuatro meses. Yo peleé en campeonato mundial. Gané. Ahí está, ahí está. Ahí está. Y ganó, como siempre, pues, gana Valentina Chevchenko. Pero gané no solo yo, también mi hermana en categoría más arriba. Tu hermana, la señora de los alfajores, también ganó. ¿Qué pasa, Antonina Chevchenko? Antonina Chevchenko también está acá. ¡Ajá! Otra de nuestras campeonas, señor Zulio. ¡Qué bueno! De verdad, un lujo tener personas que han compartido con nosotros, los combates de las hermanas Chevchenko, que nos traen glorias, triunfos al Perú. ¿Cómo estás? Una bienvenida y felicitaciones. Felicitaciones, de verdad. Muchas gracias. Era una competencia muy interesante, muy fuerte, pero ganamos los dos con Valentina en diferentes categorías. Señor Zulio, ya se puede retirar la señorita Darín Rosas. Esto no se llama a los jefes. Oye, jefe, pues, acá tenemos a las hermanas Chevchenko, tenemos a los hermanos Agostini. ¿Algo podría pasar? Bueno, más adelante lo veremos, nos tenemos que ir a una pequeña pausa y venimos con más, porque combate es... ¡Boco! Ya venimos. Ya venimos, Valentina Chevchenko, entonces el reemplazo de Karen Dejo. Felicaciones, Andorina Chevchenko, Valentina Chevchenko, con los triunfos en Tailandia, representando al Perú. Israel, feliz, porque Valentina está a su lado. y hoy Eric Sabater, peladito se va a quedar. Mario Marto, peladito se va a quedar. ¿Y quién acción será la ganadora? Porque esa nación ganadora elegirá a los sentenciados de la nación perdedora. Hoy en combate, ya venimos. No se muevan. Yo quiero saber ¿Dónde está lo más prendido? Están de la regla, coge el baterón, sube la mano, dale o...